Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Primero que nada, quiero decirles que el video de hoy, bueno, les había dicho que iba a ser de tradiciones mexicanas y todo eso, pero creo que lo voy a dejar para después porque varias personas me dijeron que sí podía hablar del chupacabras y bueno, como ya checaron en el título, ese va a ser el tema de hoy. Y bueno, espero que les guste, la verdad es un tema muy corto, este video va a ser muy chiquito, pero pues tengo que cumplir con mis seguidores, entonces pues bueno, vamos a empezar. Como les decía, es un críptido que se caracteriza por atacar animales de diversas especies en zonas rurales o en zonas donde hay ganado, etc. ¿A qué se refiere el término críptido? Que es un animal cuyo origen o existencia no se ha comprobado realmente y de hecho hay una ciencia que se dedica a estudiar esto y este término fue determinado en 1983 por John Wall, que era un científico. Bueno, se dice, más como leyenda que como historia real, que chupacabras es un animal grande de afilados colmillos y que ataca a los animales chupándole la sangre y los cadáveres de estos animales quedan siempre con huellas de sus colmillos y obviamente pues están drenados, no tienen una gota de sangre. Y pues hay muchas teorías que se relacionan a este ser, ya que hasta existen tres tipos diferentes de chupacabras. El primero es como el más común, que dicen que es como un lobo que está pelado, es de un tamaño muy grande y no tiene pelo en ciertas partes del cuerpo y se caracteriza por tener ojos muy feroces, muy así, endemoniados y además pues que tiene muy mal olor. Sin embargo, también se dice que es un reptil grande, así como una iguana, igual tiene colmillos grandes, no tiene pelo, al contrario, tiene escamas que se ven como de diferentes texturas y colores, igual se caracteriza por tener mal olor. Y el último, que es como el más visto o el más aceptado, que es un murciélago gigante, que no tiene igual, no tiene pelo y la mirada es muy penetrante, de color rojo y además tiene igual la característica del mal olor. Sin embargo, dependiendo la zona, el país, el estado, se va a determinar qué tipo de chupacabras es el que se ve en tal zona. En sí, el término de chupacabras se le dio por eso, que atacaba a las cabras o al ganado concretamente, sin embargo, les reitero que atacaba a todo tipo de especies. Sin embargo, hay un estudio que se hizo y de hecho lo pueden encontrar en la revista de Muy Interesante. Digo, no quiero hacer como promoción a esto, pero a mí me gusta mucho leer esas revistas. Y estuve checando que en sí, en Estados Unidos, se hizo un estudio, se encontraron cadáveres de estos famosos chupacabras y lo que se determinó era que eran lobos que tenían sarna, pero ya así como muy fuerte, muy grave. Que pues obviamente no sé si conocen, pero la sarna hace que el animalito se le caiga el pelo, su piel se descame, además de que bueno, en este tipo de sarna que ya es muy agresiva, muy avanzada, estos animales pues ya no tienen como tal piel, ya es así casi casi como el músculo o así. Y pues eso hace que no tengan ciertas defensas, por lo tanto les caen otras bacterias que producen el mal olor. Y bueno, esta es en sí la teoría científica, sin embargo, pues hay muchos relatos de personas, de hecho lo pueden buscar en internet, en YouTube, videos donde hay personas donde testifican que pues ellos han visto a chupacabras atacando a sus animales, etc. Pero bueno, ahora sí que queda al final del día la última opinión y demás en ustedes. Ustedes pues si creen que en realidad sea como un demonio o sea otro ser, igual hay gente que cree que en realidad los chupacabras son vampiros y que nada más cambian su forma física, hay otros que dicen que hasta son extraterrestres, es así que dependiendo el punto de vista de cada persona, a mí como que yo me quedo tranquila con la versión científica de que sean lobos con sarna. Y me baso mucho en esta teoría porque casi siempre yo recuerdo las noticias cuando era pequeña de que un chupacabras atacaba y eso, y siempre en los dibujos, en los bocetos que hacían de estos seres que cuando se les llegaba a ver se echaban a correr y así, pues casi siempre era la descripción de un perro grande, sin pelo y así, entonces pues cuadra, cuadra bien con esta teoría, sin embargo pues les reitero, ustedes tienen la última palabra y pues nada chicos, espero que les haya gustado este video. Quiero que me dejen en los comentarios cuál es su teoría, qué es lo que ustedes creen realmente, si alguna vez ustedes han visto al chupacabras y... Pues nada, espero que les haya gustado, no olviden dejar like, un comentario, compartir, además de que en los comentarios me gustaría que dejaran las sugerencias de los próximos temas, que les gustaría que yo hiciera una investigación o algún video. Y bueno, un saludo a todos mis seguidores, los que están formando este canal, que son parte ya de mi vida, muchas gracias por el apoyo y perdón el retraso, la verdad es que la aplicación que estoy usando para editar los videos está teniendo muchos defectos, entonces pues me cuesta un poco de trabajo, este video vaya que lo edité ya toda la semana, no lo había podido guardar, no sé qué le pasa a la aplicación, pero bueno, son cosas que pues se me salen de las manos. Y bueno, espero ya no fallarles, sin duda cada semana les voy a estar subiendo un video de misterio y también de los subos correspondientes, ¿ok? Los amo chicos, un besote, bye.